hola qué tal familia emprendedora qué gusto saludarles de nuevo y bueno en esta ocasión quiero hablarles de un libro que me ha servido bastante en mi camino en el mundo emprendedor cada tanto me gusta compartirles los libros que me han ayudado mucho en mi camino como emprendedor como empresario y en este caso le toca a este libro que se llama el sistema clockwork de mike michalowicz la verdad un excelente libro además él es el autor de uno también de los mejores libros de negocio que yo he leído que se llama la ganancia es primero pero bueno nos vamos a centrar ahorita en este libro el sistema clockwork y de lo que trata básicamente porque lo que quisiera es que tú lo leyeras así que nada más te voy a hablar un poquito así a términos generales pero de lo que trata este libro es de enseñarte o enseñarnos a poder salirnos de nuestro negocio es decir de que nuestro negocio funcione como un relojito sin necesidad de nuestro tiempo sin necesidad de que nosotros estemos ahí y que todas las decisiones pasen a través nuestro es decir de que el día de mañana tú te puedas ir un mes de vacaciones un año de vacaciones y que tu negocio siga funcionando perfectamente sin ti a eso me refiero con el término salirte de tu negocio no quiere decir que no seas el dueño no quiere decir que no vas a estar recibiendo tu sueldo bueno lo que sea claro que si sigue siendo tu negocio simplemente creaste un sistema para que tu negocio trabaje sin ti y eso es algo la verdad familia que eso es algo a lo que todos nosotros como emprendedores debemos aspirar siempre que creamos un negocio nos metemos en él porque es muy importante entender todo el negocio de de pieza cabeza pero lo antes posible empezar a crear sistemas empezar a contratar al equipo de trabajo indicado para que ese negocio funcione perfectamente si nosotros y de esa manera nosotros poder enfocarnos en un nuevo proyecto y replicar verdad esta estrategia está súper interesante aquí mike menciona algo que se llama el papel de la abeja reina el par le llama aquí en el libro es algo que yo había leído en otros libros y que a mí se me quedó grabado hace ya bastantes bastante tiempo ya bastantes años algo que se ya que yo identifico como el factor x es decir encontrar la lo principal de tu negocio lo que realmente es lo más importante en tu negocio y tú enfocarte en hacer eso dejar de lado todo lo demás tu enfocarte en lo que realmente es lo más importante para que tu negocio siga creciendo se sigue expandiendo desarrollando etcétera y finalmente cuando tú ya tengas todo sistematizado y tú nada más te estés enfocando en esa parte importante que le llamo yo el factor x que él llama par el papel de la abeja reina ya tú vas a tomar esa decisión de poder igual contratar a alguien de tu equipo para que él se encargue también de hacer este trabajo y tú puedas salir pero como que todo va por etapas todo va por fases y la verdad que está súper súper interesante como te digo es algo a lo que todos nosotros tendríamos que aspirar como emprendedores a menos que realmente te apasione estar metido en tu negocio si es así la recomendación es que únicamente te enfoques en ese en ese factor x en ese diferenciador en eso que hace que tu empresa realmente sea diferente y que hace que tu empresa sea única estar enfocado ahí y que no estés perdiendo tiempo en otras cosas verdad entonces en términos generales es de lo que trata este libro súper interesante se los recomiendo bastante muy importante ya saben estar invirtiendo en nosotros mismos a través de cursos a través de entrenamientos a través de libros para seguir creciendo nosotros también como emprendedores algo súper importante cuando yo leo un libro me gusta mínimo mínimo sacar una perlita del libro alguna cosa para aplicarla en mis emprendimientos para probarla en mis emprendimientos ok que no sea una inversión que no de rendimientos compras un libro al menos sacar una cosita por ahí interesante que podamos aplicar y la verdad que este libro yo sé que te va a servir bastante si aplicas las estrategias que vienen aquí yo lo compré ya para cerrar yo lo compré este lo compré en amazon pero lo puedes comprar en cualquier librería en amazon si no quieres batallar ahí lo encuentras de seguro cualquier duda que tengas cualquier pregunta que tengas déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios y con mucho gusto yo me paso por ahí para responder tus dudas regálame un like comparte el contenido con otro emprendedor y emprendedora como tú y recuerda domina tus finanzas multiplica tu dinero